El maltrato es como vivir en una jaula. Es violencia, la violencia silenciosa y constante que creemos que no mata. Mentira, sí mata. Mata igual, mata la alegría, mata las ganas de vivir, mata la confianza y la libertad. Hay que entender que no se puede vivir así. Abre los ojos. 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 Abre los ojos.